El Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl, por medio de la Dirección de Obras Públicas, llevó a cabo trabajos de bacheo en Avenida Chimalhuacán, entre Calle 24 y Avenida Cultemoc, en la Colonia Estado de México, y en Cuarta Avenida, entre Calle Tepozanes y Calle 6, en la Colonia Esperanza. Cabe mencionar que en este último punto también se realizó el mantenimiento de la ciclovía con el objetivo de que la infraestructura ciclista se encuentre en óptimas condiciones para que sus usuarios puedan trasladarse hasta sus destinos sin ningún tipo de contratiempo.